Cuando surge el Sistema Nacional Integrado de Salud, con la Ley 18.211, se plantea un cambio en tres aspectos, ¿verdad? El cambio de modelo de atención, el cambio de modelo de gestión y el cambio de modelo de financiamiento. El cambio de modelo de financiamiento y de gestión se realizará rápidamente, mientras que el cambio de modelo de asistencia y de atención es un proceso que aún sigue desarrollándose. Dice la propia ley y leo textual, el Sistema Nacional Integrado de Salud se organizará en redes por niveles de atención según las necesidades de los usuarios y la complejidad de las prestaciones y tendrá como estrategia la atención primaria en salud y priorizará el primer nivel de atención. En esa línea, el directorio de ACE crea la dirección del primer nivel de atención donde se generan varias líneas de trabajo que tienen que ver con mejorar la accesibilidad de los usuarios. Se realiza la ampliación de servicios, contratación de recursos humanos en el primer nivel, mejoras edilicias en todo el país. Se planteó la profesionalización de la gestión, se presentó el modelo multiescalar a los equipos de gestión del primer y segundo nivel. Se hizo un curso basado en redes integradas de servicios de salud que llevamos adelante en el 2022. Como parte de ese plan estratégico, entonces, de ACE del desarrollo del modelo multiescalar, creamos y reorganizamos algunas estructuras que son las unidades de enlace entre el primer y segundo nivel y apuntamos a mejorar la resolutividad del primer nivel mediante ajuste del ADMECUM de la paraclínica y ampliación de los servicios domiciliarios con dispositivos específicos como fue el Sabana y aumentar la visita domiciliaria de los médicos de familia. Hoy celebramos el comienzo de la ejecución del plan de implementación de telemedicina en ACE. Como todos sabemos, la telemedicina representa una de las mayores innovaciones en el campo de la salud, no solo en términos tecnológicos, sino fundamentalmente en su impacto cultural, social y humano. Nos ofrece la oportunidad de superar algunos de los desafíos de los sistemas de salud actuales, como la inequidad en el acceso a los servicios, la mejora de la calidad asistencial y la eficiencia organizativa. Aunque en los últimos años hemos visto un crecimiento en la adopción de esta modalidad de atención, aún enfrentamos desafíos importantes para su consolidación. La pandemia de COVID-19 nos ha enseñado muchas lecciones y una de las más importantes es que la telemedicina no es una opción de menor calidad, tampoco de segunda alternativa, sino que es una modalidad complementaria a la presencial y que justamente mejora la calidad de atención, que bien utilizada puede ser la mejor opción en muchos casos. La evidencia internacional nos ha mostrado también que podemos ofrecer atención especializada y de calidad sin que los usuarios tengan que desplazarse largas distancias. Es por eso que entendemos que es el momento de dejar de pensar en lógica de proyecto o proyecto piloto e impulsar la incorporación generalizada y definitiva en ACE para poder alcanzar su pleno potencial en la práctica clínica asistencial en beneficio de los usuarios, los equipos de salud y la red de servicios. Las ventajas para los usuarios se evidencian en la reducción de los tiempos de espera, reducción de inequidad en el acceso a los servicios de salud, mejora en la calidad asistencial y eliminando traslados innecesarios, tal como lo venimos comprobando hasta el momento en las experiencias que se están realizando en cerca de 16 unidades asistenciales del interior del país y de Montevideo en diversas especialidades. Para los equipos de salud, la telemedicina significa nuevas posibilidades de colaboración y capacitación. El establecimiento de redes de apoyo entre los equipos a nivel nacional, una mayor capacidad resolutiva a nivel territorial, una mejora en el trabajo en equipo y diagnósticos más precisos y oportunos. Y por último, para ACE, la implementación de la telemedicina permite mayor eficiencia en la utilización de recursos, una descentralización en la oferta de servicios, la estandarización de procesos asistenciales y administrativos y finalmente pone en evidencia el compromiso de brindar una atención de calidad a todos los usuarios, independientemente de su ubicación geográfica. Y que esto quede como una política institucional y que no dependa de cada cambio de directorio de a qué le da más importancia y qué no. Nosotros desde que ingresamos en la administración ya se manejaba el tema de los especialistas en el interior. Este es un problema más que viejo, de cómo tenemos lugares y que a veces uno se está pensando en el interior profundo y no tiene que ser así. El departamento de Colonia nos falta a veces, por ejemplo, médico-psiquiatra y estamos a 140 kilómetros. En Maldonado nos falta en ACE médico-psiquiatra. Y así pasa con mucha especialidad. Y siempre empezamos a trajar cómo uno puede hacer. Uno no puede clonar médicos, la facultad no puede tampoco sacar médico en cada lugar o targar maneras. Sabrán, después estudiarán políticas de cómo lo van a hacer. Pero nosotros, mediante la gestión, tenemos que entrar a solucionar los problemas de nuestros usuarios. Y de solucionarlos en los lugares donde viven, en los departamentos donde viven. Es por eso que siempre vimos a nivel de la telemedicina una herramienta muy importante para poderlo hacer. Y más con el excelente proyecto que hoy, como decía Rosario, el doctor Norberto Borba llevó en Cerro Largo, si no me equivoco, en el año 2000 o 2001, que fue que empezaron. Un proyecto hermoso, un proyecto que está vigente hasta el día de hoy y que soluciona la consulta con los especialistas de toda la población. Y aparte, el médico que está en Tupanbae debe ser uno de los médicos más preparados que tenemos a nivel de los lugares del interior por cómo se ha ido capacitando y enriquecido. Hoy Rosario dijo una cosa muy importante. Yo de telemedicina escucho hablar desde que estoy en facultad. y siempre hubieron una serie de proyectos enormes. Debe haber litros de tinta gastado en papel. Pero lo que nosotros queremos hacer acá justamente es la ejecución y la puesta en práctica. O sea que los proyectos, este proyecto, baja al territorio y lo va a empezar a disfrutar y va a empezar a impactar sanitariamente en nuestros usuarios, en ese paciente que está necesitando la consulta con el especialista. Las bondades ya se dijeron todas, digo, y creo que tenemos que entenderla. Importante marcar, esto no es una atención ni una consulta de segundo nivel, para nada. Muchos países en el mundo ya tienen esta modalidad de trabajo. Esto es una consulta con el especialista que se da dentro de un marco jurídico que ya existió y con tecnología de primer nivel. Esto no es un celular que vamos a tener o una computadora que vamos a tener con un monitor ahí adelante. Estos son equipos diseñados para atender a nuestros pacientes. Yo acá, esto es una, esto como lo decíamos, esto nosotros lo veníamos trabajando mucho con el gremio de FEMI, a quien hay que agradecerle siempre su preocupación constante, preocupación y ocupación por el tema de los especialistas en el interior. Pero hoy acá yo quiero agradecerles a varias personas, porque estas cosas salen por el trabajo coordinados entre todos. Y específicamente a la ministra, a Karina Ranto. Con Karina este tema lo hemos manejado de que ella era directora general de coordinación. A Karina si lo caracteriza algo que creo que también caracterizó este directorio, el que recorrimos cada punta del Uruguay y cada lugar donde está. Conocemos todos los lugares. Y ella nos gana porque conoce el sector privado. Nosotros conocemos el público, conocemos o lo hace. O sea que nos ganaste en eso. Y el Ministerio de Salud Pública ha jugado un papel fundamental en cómo conseguir recursos. Fue así que se contacta el Ministerio de Salud Pública con USAID para conseguir fondos. Estamos hablando de fondos grandes. Estos proyectos son de varios de miles de dólares. Y es así como USAID mediante el OPS y aquí agradecer a su representante, al doctor Hernán Montenegro, que también con AC ha sido un colaborador nato en lo que ha sido la pandemia y en lo que ha sido, por ejemplo, para implementaciones como esta, que va a tener muchísimo impacto. O sea que agradecer muchísimo el trabajo del OPS para esto. Y ahí empezaron a trabajar en conjunto con lo que fue la Embajada de Estados Unidos, que fue fundamental su cooperación para poder recibir los fondos. Y también la Embajada de Japón. La Embajada de Japón con el proyecto COSANONE, que fue un préstamo que no lo tenemos que devolver. No me sale la palabra. No reembolsable. O sea que no le vamos a pagar. Pudimos mejorar y preparar salas para centros nuestros de telemedicina, como fue en Villa Constitución, San Gregorio de Polanco, Sarandí del Gigi y en Castillos. No pusieron toda la plata. Ellos pusieron el 40% y ya se pone el 60% arriba, porque también ya se puso muchísimos recursos para poder llevar esto adelante. O sea que todos trabajando y con el apoyo del Gobierno Nacional pudimos llevar adelante esto que es como decimos. Sería muy frustrante para nosotros si estos 80 centros, estos 80 nodos no están trabajando en agosto, que fue la fecha de implementación que pusimos en el último. Y esto se hizo y se puso organización dentro de Asia. No es que los mismos que están trabajando se les suma trabajo, porque así si no las cosas no salen. Es por esto que, más allá de que también creamos en nuestra administración lo que fue la dirección del primer nivel de atención. Mucho tiempo pensábamos con la Gerencia General poner este proyecto telemedicina dentro, sí o no. Al inicio nos quisimos traer al doctor Norberto Borba, que me acuerdo que lo llamé y Norberto ya me lo había agarrado la UNASEV y estaba y se fue con UNASEV. Si no, hubiéramos estado desde el inicio. Pero nosotros pudimos incorporar en el año pasado, a fines del año pasado, en el 23, creamos la dirección que está en el organigrama de la dirección de telemedicina. Para mi punto de vista, creo que la ministra lo puede confirmar, a mí la alegría que me transmite esta inauguración que viene a ser de este proyecto es tan importante que, por ejemplo, como cuando inauguramos el cerro. En el sentido de lo que va a impactar a nivel de nuestros pacientes en el interior, lo que va a mejorar la gestión. Yo acá miro y veo muchos directores que trabajan siempre en el interior, lo que va a mejorar la gestión, lo que va a mejorar los traslados, lo que va a mejorar que el paciente que esté internado se pueda mejorar antes. Estas cosas impactan en día. Y les agradezco a todo el equipo de ACE, a todos que hoy están aquí presentes. Podemos decir que fue un punto de partida en mayo del 2022 en el que el Ministerio de Salud Pública envía la propuesta al directorio de ACE que, por supuesto, es aprobado y siempre apoyado porque la verdad que tenemos que decirlo públicamente, el trabajo que tenemos con ACE es un trabajo que es, de verdad, lo digo con el doctor Arlado, es un trabajo que tenemos muy afianzado, con mucha confianza y en el cual podemos apoyarnos los unos a los otros. Este proyecto comenzó inicialmente con unas policlínicas en algunos departamentos alcanzando entre 16 y después 20 y pocos centros de asistencia primaria y el Ministerio de Salud de ACE propone, el Ministerio de Salud Pública propone a ACE lograr trabajos mancomunados con recursos humanos y fondos financieros para obtener un sistema integrado y una implementación que sea sostenible a futuro. Lo que dijimos, no queremos que esto sea algo para ahora y que termine en esta administración. Esto es una política de Estado, es una política del Ministerio de Salud Pública como rector, de ACE como principal prestador de nuestro país y que esperamos que siga independientemente de quién siga en el gobierno porque es algo que le hace bien a la población. Gracias. 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 Gracias.